El colectivo Volumen 7 está organizando el primer concurso de canto que arrancó el día 9 de agosto con el lanzamiento de la convocatoria, misma que extendió su fecha de inscripción hasta el día 15 de agosto para brindarle la oportunidad a más jóvenes de participar en este evento. Así lo dio a conocer el presidente del colectivo Volumen 7 AC, Jesús Mayorquín. Las bases son las siguientes, te grabas un video cantando tu canción favorita o ya sea propia de máximo 2 minutos y nos los envías a la página del colectivo Volumen 7, ya sea que los subas a tu nube de preferencia que es Mediafire, Mega o Google Drive y nosotros los recibimos y nosotros a partir del 15 ya vamos a empezar a subir los videos y ya tú le pides a tus amigos que te ayuden y también la gente empieza a votar en la página y es así como puedes ganarte tu lugar, de cada categoría va a haber 3 elegidos, se gana su lugar para la gran final que se va a celebrar el 24 de agosto, va a haber de jueces a músicos tuxopecanos, va a haber músicos tuxopecanos de jueces y entonces ahí el 24 de agosto se escoge el ganador de cada categoría. El presidente de la asociación explicó que el objetivo de esta actividad es impulsar a las carreras musicales de aquellos jóvenes que están incursionando en la música, ya que considera que un premio económico no tiene caso, porque se gasta, mientras que la grabación de una canción y su publicación en las plataformas digitales les permitirá tener una menor incisión en el ámbito artístico. Entonces el motivo de esto es ayudar a las carreras musicales que apenas están empezando, ya que pues un premio en efectivo no tiene mucho caso porque pues el dinero se gasta y andarlo llevando a otros eventos pues tampoco, si es bonito que la gente conozca, pero es mejor impulsarlo de esa manera su carrera musical, ya que ya va a estar en las plataformas digitales como Spotify, como Deezer, como iTunes, entonces ya es más fácil de que él continúe su carrera musical, el ganador. Y esto, todo eso se hace, cabe mencionar, por el mes de la juventud. En un principio se preparó este concurso para que fuera únicamente virtual, con votaciones a través de las redes sociales y en las que se pedía a las personas interesadas en participar que enviaran un video de máximo dos minutos de su canción preferida o algún cover, evento en el que únicamente habría un ganador que recibiría como premio la grabación en estudio de una canción. Jesús Mayorquín dijo que ahora que se sumaron a este evento algunos patrocinadores, se implementaron tres categorías, el género urbano, pop y música regional mexicano, en los que podrán participar los jóvenes en el ámbito musical que más les guste, por lo que comentó que habrá tres ganadores, uno por cada categoría, donde el premio será el mismo, la grabación de una canción profesional y aparte ellos como asociación civil se encargarán de subir estas canciones a las plataformas digitales. Así es, la convocatoria se lanzó el día viernes de la semana pasada, el evento como tal al principio era solamente un evento virtual, solamente iba a haber rotaciones por internet, ibas a mandar tu video máximo de dos minutos cantando ya sea tu canción preferida o algún cover, y así iba a ser la premiación y en primer lugar iba a ser la grabación de una canción. Ahora pues gracias a que nos llegaron patrocinadores y todo eso, entonces se extendió hasta el día 15 de agosto la inscripción y ahora van a haber tres categorías, la primera va a ser urbano, puede entrar rap, puede entrar reggaetón, reggae, rock, la segunda categoría va a ser pop, puede ser balada, acústico, y la tercera categoría sería regional mexicano, puede ser ranchera, banda, corrido, no importa el género. A su vez especificó que los jóvenes podrán participar interpretando covers de su preferencia, sin embargo los ganadores al momento de grabar su canción se les producirá la música con el apoyo del DJ Galaxy. La gran final de ese primer concurso de canto se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en el Parque Hidalgo, donde se encontrará con la presencia de músicos tuxtepecanos quienes tendrán la encomienda de ser jueces y elegir a los ganadores. Para Llegó la Hora, Damaris Ramírez